Tantas experiencias que traen los años, tantas alegrías y tantos desengaños Y sigo dando vueltas tras de tus pasos, hasta hacerte mío, seguiré esperando Y tú serás la luz que brilla por mi camino, la emoción que alguna vez perdí, mi única razón para seguir Sobreviviré, por este amor que te tengo, sobreviviré, porque te llevo muy dentro Sobreviviré, porque se ponga la vida, sobreviviré, hasta sanar mis heridas Y que te tengo a ti, porque te tengo a ti Tantas son las betas que yo he vivido, en las que he ganado, en las que he perdido Mi corazón quisiera hoy estar contigo, y estar a tu lado, para tener tu amigo Y tú serás la luz que brilla por mi camino, la emoción que alguna vez perdí, mi única razón para seguir Sobreviviré, por este amor que te tengo, sobreviviré, porque te llevo muy dentro Sobreviviré, aunque se ponga la vida, sobreviviré, hasta sanar mis heridas Y tú serás la luz que brilla por mi camino, la emoción que alguna vez perdí, mi única razón para seguir Sobreviviré, 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 por este amor que te tengo, sobreviviré, porque te llevo muy dentro Sobreviviré, aunque se ponga la vida, sobreviviré, hasta sanar mis heridas Sobreviviré, 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 Gracias por ver el video.